Llegué a Sonoma, un antro de negocios Edén donde se alterna música y placer A la orilla de mil carreteras, un cartel de un minoso en las afueras Señala que allí se vende aromadurre Huelvo desnudo, paraíso humano Paraíso humano Falta dinero, sobran manos sudorosas Se involucra el dolor horrendo de un sinfín de pasajeros En un tren de rosas Emperatriz de medianoche Tu carroza alquilás al mejor postor De princesa, sabor a fresa, es amor Ay, no imaginaba, caballeros que en batalla Luchaban hasta la muerte, no sonó Mientras la camiaba un cartero, que por aquí pasaba Llegaste del otro lado, creyendo alcanzar el dorado Y te has quedado para dar satisfacción Y te has quedado para dar satisfacción Huelvo desnudo, paraíso humano Paraíso humano Falta dinero, sobran manos sudorosas Se involucra el dolor horrendo de un sinfín de pasajeros En un tren de pasajeros En un tren de rosas Ay, no imaginaba, caballeros que en batalla Que en batalla Luchaban hasta la muerte, no sonó Mientras la cariñaba un cartero, que por allí pasaba Mientras la cariñaba un cartero, que por allí pasaba Imperatriz de medianoche Con carroza alquilás al mejor postor Con su princesa, sabor a fresa, es amor Ay, no imaginaba, caballeros que en batalla Luchaban hasta la muerte, no sonó Mientras la cariñaba un cartero, que por allí pasaba